¿Qué pasa si tenemos el seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, cualquiera, pero de ángulos que son negativos? Ya aprendimos a hacerlo para ángulos que son positivos. Ahora, ¿qué pasa entonces si esos ángulos son negativos? Eso lo vamos a ver en este video y ya sabes lo que tienes que hacer también, ¿cierto? Empecemos. Para poder tener claro todo esto, primero vamos a buscar las gráficas para el caso del seno, coseno y la tangente. Podemos ver acá que estoy trazando estos planos cartesianos. Vamos a colocar aquí el de la tangente. Vamos a colocar estos planos cartesianos y vamos a hacer la gráfica de cada una de estas funciones. Mira que para el caso del seno del ángulo, ya lo vimos de hecho en videos anteriores, siendo aquí un valor del ángulo, aquí sería x, y los ángulos estarían en radianes, para hacer el gráfico, que sean valores en radianes, parte desde el cero y hace esto. Viene acá y sigue siendo su periodicidad. ¿Sí? Hay algo con los valores negativos. Cuando hablamos de qué pasa si el ángulo es negativo, es para valores negativos que tú coloques aquí en x. ¿Sí? Ahora tú dices, pero es que para valores negativos, resulta que tú ves que la gráfica del seno hace esto. Yendo hacia atrás, la gráfica del seno hace eso. ¿Sí? Para el coseno es distinto. Para el coseno tienes el valor máximo, el coseno hace esto, llega hasta... Este valor es 1, por si acaso este es menos 1, al igual que aquí 1 y menos 1, solo que esto no está a escala. Y del lado izquierdo el coseno hace esto. Mira. Que de hecho en el video del coseno montamos estas dos en la misma gráfica y vimos que están danzando entre ellas, movidas 90 grados. Para el caso de la tangente, la tangente del cero, esto aquí es coseno de x, y aquí sería la tangente de x. Para el caso de la tangente siendo aquí cero, ella sube, aquí esto es pi medios, viene y hace así, y sigue subiendo, y para el lado izquierdo hace esto. ¿Ok? Y hace así, y sigue bajando. Entonces ahí tendríamos como la gráfica de cada una de ellas. ¿Por qué te hablo de esto? En el tema de funciones, hablamos sobre funciones pares e impares. Si no lo has profundizado, te invito a que le eches un vistazo. Escriba así, función par e impar, hashtag Epsilon Academy, y te aparece mi video de una vez. Ahora bien, mira qué pasa con el seno. El seno es una función impar. Esta función es impar. Por lo siguiente, si tú colocas, y de manera gráfica lo trabajamos allá, si tú doblas esta gráfica, te puedes dar cuenta que esto quedaría aquí arribita, y este quedaría acá abajo. Y la función impar te dice, mira qué pasa si tú colocas este valor, que sería el valor positivo pi medios, ¿sí? Y colocas acá menos pi medios. Mira que para pi medios dio uno positivo, mientras que para menos pi medios dio uno negativo. Aquí se está cumpliendo que el seno del ángulo cuando es negativo, da casi lo mismo que el ángulo cuando es positivo, pero con signo opuesto. Mira que si el ángulo es negativo, tú simplemente lo que vas a pensar es en esto, mi gente. Si el ángulo es negativo, el seno es casi lo mismo, solo que el menos se le coloca afuera. Porque mira que para pi medios dio uno, y para menos pi medios dio menos uno. Es decir, que el seno de pi medios que daba uno por menos, da el menos uno. El hecho de que sea negativo el ángulo, para el caso del seno, te llegan a decir, seno de menos 45 grados. Y tú dices, eso es seno de 45 grados igual, pero con un menos afuera. ¿Me sigue la idea? Eso es todo. Para el caso del coseno, el coseno es una función par. El seno es impar, y el coseno es una función par. En el tema de funciones vimos que es par, si hay una simetría con el eje Y. Si tú doblas eso, queda la función montada una sobre otra. Mira que aquí, tienes simetría de este lado con este lado. Te vas alejando igualito, con respecto al eje Y. Por ser una función par, la paridad de unas funciones, tiene una condición en particular. El coseno de la función, cuando el valor es negativo, da lo mismo que el valor cuando es positivo. Si tú colocas coseno de menos 30 grados, es igual al coseno de 30 grados. Coseno de menos 60, es igual al coseno de 60. No importa qué valor tú tengas. Para el caso del coseno, los valores, cuando los ángulos son negativos, da igualito que cuando el ángulo es positivo. De este lado tienes que el seno es impar, y el coseno es par. ¿Recuerdas en la parte gráfica de funciones que decíamos? Te das cuenta que es par si el eje Y es el espejo. Mira cómo te separas igualito. Y si es impar, si te alejas del origen de forma contraria. Mira que, mientras que bajas hacia arriba, el otro va hacia abajo, y haces ese movimiento ahí, mientras que uno sube, el otro baja. Entonces aquí te das cuenta que es impar también. Para el caso de la tangente, tú dices, la tangente la puedes pensar así. Mira, la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Si ese ángulo es negativo ahora, pues sería seno del ángulo negativo y coseno del ángulo negativo. Aquí es un menos. Esto acabamos de decir que es menos seno del ángulo. Pues entonces ahora sacas el ángulo positivo sin problema, y multiplicándola por menos. Y aquí acabamos de decir que el coseno del ángulo negativo es igual al ángulo positivo. Pues sería el coseno de X. Mira que la tangente de menos X es, seno sobre coseno es la tangente de X, menos tangente de X. Es decir, que la tangente para un valor negativo, la tangente para un valor negativo es lo mismo que menos la tangente, para ese ángulo cuando es positivo. Aquí de manera analítica lo sacamos. Ahora, de manera gráfica, mira que aquí lo que está diciendo es, que si la tangente para un valor negativo es menos la tangente para un valor positivo, esto es que es impar. ¿Me han sido verdad? Mira que partiendo del origen te alejas como funciones que son impares. Si tú giras esto hacia acá y vuelves a doblar hacia abajo, se queda una función montada sobre otra. Esa parte gráfica la profundicé en paridad e imparidad de una función. Pero mira que para el seno, coseno y tangente, ¿qué sucede si el ángulo es negativo? Nada, no te asustes. En el caso del seno, cumple esto. En el caso del coseno, es lo mismo. En el caso de la tangente, cumple igual que el seno. Si tuvieras cosecante, secante y cotangente, no te asustes. No tienes que trabajar con la gráfica. Cosecante es 1 sobre el seno. Calcula, si te dicen cosecante de menos 30, es lo mismo que 1 sobre el seno de menos 30. Calcula quién es el seno de menos 30 y lo metes allá. Listo. Igual con la secante, igual con la cosecante. Igual, de esa manera, redundando en igual. Lo vamos a profundizar muchísimo en la parte práctica en www.nachilonacademy.com Espero que hayas entendido, que te haya quedado súper claro. Se conecta con las gráficas de estas funciones. Esto, esto y esto. Se consigue siempre en los libros. Y uno, amén. Ok, así tiene que ser. Pero viene de esto. Viene de la representación gráfica. Porque en el fondo, el hecho de que tengas ángulos negativos, lo vimos en geometría, es girar al revés. Si el ángulo positivo es girar así, el ángulo negativo es girar con respecto a las agujas del reloj. Y ahí, cómo va cambiando el asunto. De ahí viene todo ese análisis. Espero que te haya gustado, que haya quedado súper claro. Nos vemos en el siguiente video. Chao.